LESOL A MESOL LESOL 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 LESTE LESOL LESTE LESOL SOLTE LESOL FA SOL FA MI MI SOL TOO FA SOL FA MI DO MI SOL TOO LESTE LESOL SOLTE LESOL FA SOL VA MI MI SOL TOO DO MI SOL TOO DO RE SORRI LA SOL TOO SOL RE A REE LA SO DO RE Ré, mi mamá, mi dó, mi corazón, mi mamá, mi dó. Ré, mi mamá, mi dó. Ré, mi mamá, mi dó. Ré, mi mamá, mi dó.